Un amigo, una flor y una estrella no son nada si no pones en ellos Un amigo, una flor y una estrella Un amigo, una flor y una estrella no son nada si no pones en ellos Un amigo, una flor y una estrella Nadie entiende que lo has dado todo Debes dar más, debes dar más Eres cuanto te necesitan o cuanto eres Debes dar más, debes dar más Un amigo, una flor y una estrella no son nada si no pones en ellos Un amigo, una flor y una estrella Dirán que andas por un camino equivocado Si andas por tu camino, hallarás la distancia que te separa de ellos Uniéndote a ellos, uniéndote a ellos Un amigo, una flor y una estrella no son nada si no pones en ellos Una amiga, una flor, una estrella Una estrella, una estrella Bravo, brillante, César